Sola la vida es venir, camisola, venía del otro lado, camisola. Por un muchachito al lado, camisola, sola, y acurro cada camisola. Sola, sola, pero muy sola, camisola, sola, solita, sola, camisola. Sola, sola, pero muy sola, camisola, sola, solita, sola, camisola. Sola, sola, y acurro cada camisola, viva con el otro lado, camisola, Sola, sola, y acurro cada camisola, viva con el otro lado, camisola. Sola, sola, y acurro cada camisola, venía del otro lado, camisola. Con un muchachito al lado, camisola, sola, y acurro cada camisola. Sola, sola, y acurro cada camisola, solita, sola, camisola. Sola, pero muy sola, camisola, solita, sola, camisola. Sola, sola, y acurro cada camisola, solita, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!